La opositora Mesa de la Unidad Democrática convoca un referéndum no vinculante en Venezuela para el 16 de julio. En el se planteará a los ciudadanos si rechazan o aprueban el proceso constituyente programado por el Gobierno para el día 30 y se les llamará a pronunciarse sobre la celebración de nuevas elecciones. La dictadura llega a concretar su propósito de consolidarse con este fraude. Entonces, ello significa sencillamente la disolución de Venezuela. En la Constitución cabemos todos. En el invento constituyente de Maduro cabe él solo y su proyecto de perpetuarse en el poder. Según un sondeo, 7 de cada 10 venezolanos está en contra de la propuesta de Maduro de reescribir la Carta Magna y el 75,4% votaría no en caso de que fuese sometida al referéndum. Mientras tanto, el presidente ha asegurado en un acto que la Asamblea Constituyente es la única forma de devolver la calma al país.